¿Qué pasó, primo? ¿Hasta temprano y ya arriesgando sus vidas con estos tacos? ¡Oye, bájale! Debían ir a mi negocio. Les preparo un ceviche con salmón. ¿Con salmón? Con salmonella. Ya, párale, bolusco, que hoy me siento como la aracela arámbula. No me calienta ni el sol. ¿Ahora qué te pasa? Estoy bien preocupado porque tengo que ir para Acapulco. Uy, ya quisiera yo tener esas preocupaciones y conocer a Acapulco. Ay, ¿a poco nunca has sido Acapulco? Pues irá, cuando mis papás se fueron de luna de miel, yo iba con mi papá. Y cuando regresaron, ya venía con mi mamá. Ya, 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 ya. Ya no hablen de pequeñeces. ¿Cuál es tu bronca? Pues que no encuentro quién se encargue de mi negocio unos días. Pues qué falta de desconfianza. Yo merengues te puedo echar la mano. No, 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 costeño. Capaz que el molusco empieza a vender ceviche de perro. Que mis tacos no son de perro, güey. Yo te lo había dicho. Mira, si quieres, yo me encargo y te lo hago crecer. ¿Qué pasó, Nicolás? ¡Ay, negocio! Gracias, Nicolás. Pero ¿cómo vas a hacer crecer mi negocio si no creces ni tú? No te pases de lanza, ¿eh? ¡Ya sé! ¿Qué? Dile a la Nacasia y a la Nacaranda. A lo mejor aceptan. Bueno, pero pues quién sabe, ¿verdad? Con eso de que tienen harto éxito con sus ventas de ellas. ¡A su mecha! Lo bueno es que están a dieta, ¿eh? ¡Caramba, prima! ¿Se echaron toda la carta? Y de postdata, tráenos un postre, ¿no, Manto? ¡Sí! Miren, ahora sí vamos a hablar de lo que quiero hablarles. No, Manto, mejor mañana. Esa que ya me entró el mal del puerco. No, prima. Me urge hablar con ustedes. Resulta que me tengo que ir para Acapulco y no tengo con quién dejar mi negocio. Y ustedes son unas mujeres emprendedoras. Tragonas, pero emprendedoras. Quiero pedir una disculpa en nombre de todos los mesteros del mundo. A ver, ahora es lo tú. Vamos, vamos. Ánimo. Quiero pedir una disculpa a Edmundo. ¡No, no, no! Del mundo, del mundo. Hoy tres horas haciendo esto y no das una. Te luciste con los manteles, tía. Oye, ya trajeron el refri nuevo. Está más grande que mi cuarto. Y trajeron una estufotota. Híjole, Manta. ¿No nos estaremos pasando con la lana? De ninguna manera. Estamos comprando absolutamente lo necesario. A ver, espérame, Manta. ¿Qué estás haciendo, Mensa? ¿Sabes qué dijo el costeño? Que cuando gastáramos, nos midiéramos. Ay, no, 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 no. ¿Qué pasó, taboya? ¿Ya vamos a empezar o qué? No, ya terminamos. Nos vamos, Edwin. Vámonos. Edwincito, Manto, no seas malito. Irá por tu mamacita tuya de ti. Dile, dile a Taboya que no se gacho, que terminando te pagamos. Nada más porque me lo pediste así como me lo pediste, ¿eh? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ándole, guapo! Te pagamos como sea... No, 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 se preocupe, señorita. Yo ya entendí. Ya voy a cantar. ¡Ah, ay, 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 ay! Está bien, está bien, pero terminando nos pagan, ¿ok? Sí, sí, sí. Edwincito, el público te espera. ¡Edwincito, Edwincito, 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 Edwincito. ¡Ah, ah, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! ¡Oh, ah! Muy bien, muy bien. Ya terminó de cantar el señor Edwin Luna. Ahora, páguenme. ¡Ah, ya! Ahorita le pagamos. ¡Qué terco! No, 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 no. O me pagan o aquí va a arder Troya. No, a ver, espérese. Pásale, pásale, Manta. A ver, prima, ¿qué está pasando aquí? Usted no se meta, ¿eh? ¿Cómo no me voy a meter si yo soy el dueño de este lugar? Sí. Ah, sí, pues con usted me voy a arreglar, fíjese. Me tiene que pagar 250 mil pesos por la presentación del señor Edwincito Luna. ¿Qué? Y a mí el aire acondicionado y los refrigeradores. Y a mí las estufas y los manteles. ¡Rebotaron la tarjeta! Bueno, Costeño, no me veas así. Al menos el señor Tafollata tuvo consideración y sigues en el restaurante. Pues sí, pero de mesero. A por él, Costeño, que terminando de trapear, tienes que arreglar todas las mesas. Sí, Tafolla, ahí voy. Señor, Tafolla para ti. Puras fallas contigo, Costeño. Tafolla, Tafolla. Lo malo es que ahora por esto no puedo atender mi sucursal que puse en Acapulco. Ah, pues falta de confianza, Costeño. Nosotras te la cuidamos. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! No, 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 no! Gracias por ver el video.